El plan es llegar a la antena que está por allá lejos Hay un cortado allá arriba que pareciera que tiene hasta salida Y llega acá Todavía no me encuentra Estoy turnio, voy a tratar de llegar allá arriba Ya lo he estado mirando un buen rato Y la verdad es que perfecto no es No por el hecho de que no sea tirable Pero es muy plano Dejarse caer contra saltos planos en verdad No es mi idea de un salto rico Tengo que bajar igual así que Me voy a meter por acá A lo wall riding Ojalá que salga bien Si no filo, ruedo para abajo Espero que esto salga bien Porque aparte estoy con el dron en la mochila Oh, que rico Oh, que rico Oh, que marcado como huella de esquí Sigamos con la exploración El camino está demasiado sin panico Lo cual me hace sospechar que no va a seguir así Hermoso, presionar tu cuerpo al límite Cosechando la cena Voy en una pendiente terrible que me lleva en el cambio 1-1 Todo el tiempo Es un 32-42 Si me preguntan en estos momentos de delirio Que ya no puedo más ¿Cuál es mi sueño? Creo que un SRAM Eagle con una Corona 22 Ovalada Si llego con las manos vacías de la casa Quizás la señora me mate Un besito Valentina Te llevo piñones Que cosa más linda Esa roca y cascada Farillones Y una que otra ahora buscaría Necesito una fatbike Ay, estoy delirando Hola, ¿qué tal? Buena subida En tiempo no sé No me bajé, pedaleé todo para arriba Probablemente estoy a la altura de todas las montañas Que tienen algo de nieve Un poquito más abajo Porque la nieve de aquí desapareció hace muy poco La subida era Era una subida de mierda ¡Ale A la subida ¡Gracias! 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 ¡Señores! ¡Un gusto! ¡Que estéis muy bien! Este camino de auto es bastante entretenido Esto no me agrada tenerlo acá Como que me lo voy a clavar en la cara Así que... ¡Fuera contigo! ¡Gracias! ¡Esperante! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 Estas antivarras ya están bastante rayadas y con las bases de luz no veo nada ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Aca se ponía feo! ¡Aca se ponía feo! ¡Oh! ¡Fuera la salta! ¡Oh! Oiga, acá hace calor casi Ahí arriba estaba de lado ¡Que lindo todo, weón! ¡Oh! ¡Hay arena! No me puedo ir a la casa sin haber hecho que sea un sendero ¡Dios! ¡No me refería a esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Senderito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás ahí? ¿De dónde vienes? ¡De la antena! Esa que está ahí atrás ¿De allá? De allá de quebrada onda ¿Están arruinando los saltitos? Sí, yo me caí ¿Cómo estás compadre? Salte del agua y se me hace la bici aquí ¡Bacán! Yo sí salto un poquito ¿Cómo se graba? Ya está grabando ¿En serio? ¿En serio? Sí ¡Vamos! ¡Ting, ting, 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 ting! Lo he logrado desde el casco si no tengo que poner el casco para saltar ¿Cómo? No salto sin casco ya Te podéis pegar fuerte en el cuerpo pero si te pegáis fuerte en la cabeza sin casco hasta ahí llegaste porque la cabeza es delicada Se llaman camelback estas cuestiones es como andar con una bolsita de agua en la mochila Usted tiene todo especializado Es que ando harto en bici Tengo un canal de YouTube de bicicleta ¿Sí? En serio, mira ¡Ah, sí! ¡Yo lo he visto! ¿Lo he visto? ¿En serio? Tío, yo lo he visto en mi tránsito ¿Así se llama su canal? ¿Así se llama? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes lo que? Se lo voy a pegar a mi bici Yo también Yo también ¡Qué bacán! ¿Lo arreglaron hace poco o no? Sí, antes de ayer ¡Hoy está muy bueno! ¡Vámonos! Señor, un gusto Que estoy muy bien Cuídense ¡Chau, compadre! ¡Eso! ¡Buena, cabrón! ¡No voy a suscribir! ¡No soy una familia más grande! ¡Eso! ¡Ja, bacán! Chicos, cuídense ¡Nos vemos! Mira que te traje Lo recogí con mis pruebas manos ¡Ah, ya! ¡Cocinémoslo! ¡Cocinémoslo!